Música Pocos equipos pueden presumir de tener un jugador sub-20 de la selección de Argentina y sobre todo convertirse en poco tiempo en un jugador muy querido por toda la afición. Ahora presentamos en un mano a mano con Wilson Gómez. Wilson, es un gusto tenerte con nosotros y conocer más acerca de tu vida. Bueno, el gusto es mío de llegar a un club grande como FAS y la verdad que estoy muy contento y agradecido por la gente y por los hinchas, por el apoyo y por todo, lo que sea todo el plantel, utilero. La verdad que veo una institución muy organizada y la verdad que eso me pone muy contento. Eres el extranjero que primero llegó al país. De hecho, tenemos conocimiento que llegaste ya antes de que se dieran las fiestas de fin de año y por ahí también tenemos conocimiento que las fiestas de fin de año las pasaste con uno de tus compañeros. Sí, sí, yo llegué acá el 20 de diciembre, pasé las dos fiestas acá. A Navidad fui con el polaco, me invitó a su casa con su familia, él, y bueno, a Navidad la pasé con el polaco. Bueno, ¿y qué tal fue esa experiencia? Porque obviamente eras nuevo llegando al país, estabas para una festividad pues obviamente importante donde uno quiere estar con su familia, pero tener esa oportunidad que tal vez sin conocerlo mucho, tener la oportunidad de estar con su familia. No, la verdad que estoy agradecido, me sorprendió, viste, yo hacía días que estaba acá y desde que ya me llega a su casa con su familia, eso demuestra, viste, que es una gran persona y un gran compañero. Yo, él ni me conocía y así todo me invitó, todo, y la verdad que la pasamos muy bien. Bueno, y en ese mismo punto, ¿con quién de los jugadores podrías decir que mejor te llevas dentro del camerín? No, la verdad que me llevo con todo. Yo por ahí soy un poco callado, viste, no soy tanto de hablar y no se nota tanto eso de con quién me llevo más, pero o sea, con todo me llevo bien. No sé si lo has notado, te has podido percatar en las redes sociales, pero en poco tiempo te has vuelto un jugador bastante querido por toda la afición y de hecho al publicar alguna fotografía o algo acerca de tu persona, pues no paran los elogios en las redes sociales. Sí, estoy muy agradecido con la gente, la hinchada de FAS. Lo que me llamó la atención también antes de venir, que fue, bueno, yo vi la final cuando FAS salió campeón y me sorprendió mucho la gente que tiene y la verdad que, bueno, encima que me están apoyando, la verdad que me pone muy contento y siempre, viste, yo voy a dar lo mejor. Por ahí las cosas no pueden salir, a veces sí, pero siempre voy a dejar todo en la cancha. Antes de meternos al tema ya profesional o hablar acerca de la posición en la que juegas, nos gustaría conocerte un poco más como persona y, bueno, notamos que tiene varios tatuajes y quisiéramos saber cuál fue el primero que te hiciste o si hay alguna historia o algo en particular o tiene algún significado el tatuaje. No, no, solo esto, acá tengo una frase que dice, el triunfo no está en vencer siempre, sino nunca en rendirse. Y una pelota de fútbol y después todo en la manga rellenando. ¿A qué edad fue el primer tatuaje que te hiciste? Tenía 16 años. Bueno, y ahora continuamos ya metiéndonos un poco acerca de tu carrera. Si nos vamos un poco al pasado, vemos que estuviste en la Selección Sub-20, ya lo mencionábamos anteriormente, que también en Independiente tuviste la oportunidad de coincidir por un año con el Dibu Martínez. Claro, sí, sí. Yo llegué a la Pensión Independiente a los 13 años y estaba el Dibu Martínez ya ahí y estuve un año con él y después ya él se fue a Larsen, a Inglaterra. Él era muy chico, ahí tenía creo que 15 o 16 años cuando se fue a Inglaterra. Tuve un año en la Pensión Independiente, así, con él. Y en Selección Sub-20, que también tuviste la oportunidad de estar con Ángel Correa. Sí, Ángel Correa y Gio Simeone, el hijo del Cholo, que son los más destacados hoy que están en Europa. No, la verdad que me llena de orgullo, porque haber compartido vestuarios, partidos, todo con ellos y después, obviamente, cada uno siempre tiene el camino diferente y la verdad que a ellos me alegra mucho que les esté yendo muy bien y la verdad que eso me alegra. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa. ¿Cómo viviste la final de la Copa del Mundo? No, muy, estaba muy nervioso. Igual, justo yo estaba en esa, justo estaba viniendo para Callo. O sea, estaba haciendo, pues yo estaba en Salta, una ciudad de Argentina y estaba yendo para Buenos Aires y justo el partido lo pasé arriba de un avión. Y iban siguiendo el lado, pero no lo pude ver. Llegué justo al aeropuerto y faltaban, creo que 10 minutos, ¿no? Pero hizo lo más importante, entonces, los penales. Vi los penales, o sea, el alargo y los penales. Y qué sensación te da también, como argentino, ver a tu selección coronarse después de tanto tiempo y sobre todo que fue una selección de Argentina que también en un buen tiempo que se le criticó bastante. Sí, no, la verdad que era algo que yo siempre quería que se dé, más que nada por Messi porque era el que más que nada se merecía. Y creo que todos los argentinos y hasta gente de otros países también querían que Argentina gane. Más que nada por Messi, que era el que hace muchos años lo estaba buscando y nunca se le podía dar y hasta que se le dio, por suerte. Bueno, ahora sí nos vamos a meter ya de lleno a tu carrera y sabemos que eres un jugador que le gusta ir bastante del mano a mano. ¿En qué jugador te perfilas o que te usa más, digamos, si lo hablamos así, que gambetea? No, y en posición, o sea, me gustaba el Robben, el holandés. O sea, me gustaba la característica que tenía él, que era muy zurdo y siempre encargaba así para adentro y como yo puedo jugar por izquierda o por derecha, me siento cómodo también haciendo. Pero sí, es mi fuerte, el mano a mano y es lo que más deseo hacer. ¿Tienes alguna celebración especial al momento de marcar un gol? No, no, solamente señalo al cielo de Dios. ¿Y cómo es el hecho, sabemos que también eres casado, cómo es el hecho de poder manejar la familia, el trabajo, estar lejos de casa, probar nuevas costumbres, tradiciones, comidas? ¿Cómo es que se logra adaptar el jugador a ese momento? No, la verdad que yo, o sea, de mi casa me fui, cuando tenía 12 años, yo soy de Rosario Santa Fe y, bueno, me fui a Buenos Aires, a Independiente. Y yo tenía, sí, 12 años cuando me fui a Buenos Aires. Estaba mi, bueno, mi mamá, mi papá, se quedaron ahí en Rosario y yo me fui para Buenos Aires a la pensión, independiente. O sea, no estaba solo, estaba con otros compañeros, pero no estaba con mi familia. Y yo, obviamente, el primer año fue duro, pero después me fui acostumbrando y, bueno, ya ahora estoy súper adaptado de estar lejos de mi familia, porque es cosa que tiene el fútbol y, bueno, siempre hay que hacer ese sacrificio. ¿Quién de tu familia fue la que te empujó, por decirlo así, a que fuera futbolista? ¿Fue algo que tuviste desde pequeño? Sí, sí, desde chico a mí ya me gustaba. Mi papá fue futbolista, pero, bueno, tuvo la mala suerte de lesionarse y no pudo jugar más. Pero de los cinco años que empecé a jugar yo y, bueno, como te digo, me fui de muy chico para cumplir, viste, los sueños que tenía. Cuando no estás en una cancha, cuando no estás entrenando, no estás jugando, ¿qué es lo que más le gusta hacer a Wilson Gómez? No, un poco de todo. Miro Netflix, miro series, puedo jugar también a la Play, viste, un poco de todo. Voy al gimnasio también a la tarde para mantenerme, pero la verdad que hago bastantes cosas, tengo muchas actividades. Eso es bastante bueno. Y bueno, ya para ir cerrando, tengo que preguntarlo. ¿Ya probaste las puposas y cuáles son tus favoritas? Sí, sí, las probé. El polaco me las hizo probar. ¿Y cuáles fueron las que más se usaron? Pedí una que tenía como carne y queso, no sé, creo que tenía. ¿Como de frijol con queso? Sí, me parece que sí. ¿Y qué te parecieron? Ricas, sí, me gustaron. ¿La volverías a probar? Sí, sí, y también uno que le dicen mata niño o algo así, puede ser. Ah, los panes chocos, los panes chocos. Mi hijo de polaco se llama así, no sé. Y eso también me gustaron. ¿También? Bueno, excelente. Ya para ir finalizando, Wilson, me gustaría que pudieras enviarles un mensaje a toda la afición. Como ya lo viste, son bastante queridos. Y es la afición que ya viste que aguantando el sol son los que siempre están ahí dándoles todo el apoyo a ustedes. No, bueno, más que nada agradecer por el apoyo. Todos los partidos, el primer amistoso que hicimos siempre estuvieron acá. Y la verdad que estoy agradecido. Y bueno, que sigan apoyando, que nosotros vamos a hacer todo lo posible para ganar todo lo que tenemos y seguir adelante. Ese fue el mano a mano con Wilson Gómez. Gracias a ustedes y pendientes de todas nuestras redes sociales, porque nos venimos con mucho más contenido. Gracias a ustedes.